Bueno, esto es así, lo hemos defendido desde hace muchos años en la región de Murcia. La política del gobierno de Sánchez es el yo invito y tú pagas. Las decisiones que se adopten y que imponga el gobierno de la nación deben de ir aparejadas, por supuesto, del respaldo financiero que requiera. Esto lo hemos visto, por ejemplo, la ley de dependencia. La ley de dependencia es una buena ley, pero cuando se establece esa ley, el 50% del coste lo tiene que asumir comunidad autónoma y gobierno de España en la actualidad el gobierno de España ha hecho una dejación de funciones. Se ha entendido de los dependientes, de las personas que necesitan la dependencia de la región de Murcia, el 80% del presupuesto lo opone el gobierno regional y el gobierno de España es solo el 20%. Esto es un ejemplo de esa política del yo invito y tú pagas. Y, por supuesto, el lunes estaré en el Senado. Voy a estar en cada foro que haya en España al que nos inviten y en el que se tenga que defender los intereses y la igualdad de todos los ciudadanos de la región de Murcia con el resto de españoles. Y voy a estar en el Senado, voy a hablar de cómo la ley de amnistía es una ley que genera desigualdad y que, por lo tanto, afecta a los ciudadanos de la región de Murcia. Por eso voy a estar, porque tendremos que explicar, a partir de la aprobación de la amnistía, tendremos que explicar a los murcianos que se pueden cometir delitos en unos territorios de España sí y en otros no, o que depende de en qué comunidad autónoma vivas se van a perdonar delitos que hayas cometido y otros delitos no. Este va a ser el germen de la desigualdad definitiva para todos los españoles. Esto lo va a propiciar Pedro Sánchez con una ley de amnistía que va a aprobar Pedro Sánchez del Partido Socialista, pero que ha redactado, que ha escrito un fugado de la justicia, un perseguido por la justicia, que es Carles Puigdemont. Por lo tanto, vamos a hablar de esto y de otras muchas cosas que generan más desigualdad entre españoles. Y vamos a decir que vamos a poner todos los resortes del Estado, que son muchos, en contra de esa ley de amnistía. Una ley, como digo, que genera desigualdad y que perdona delitos a delincuentes.